14. ¿Cuánto tiempo había pasado? Le parecía que habían pasado meses desde que los dioses de hierro habían llegado. El pasado era un recuerdo que se desvanecía, mientras que el futuro. El futuro sería un sinfín de días agotadores, turnos de catorce horas entre los escombros de la colmena, comer, dormir y de nuevo hacia el trabajo. 15. En la triste rutina que se había convertido su vida, su cuerpo se había adaptado a los dolores, al hambre y al miedo constante en su mente. El pico de Arec se había convertido como una extensión de sus brazos, apenas era consciente de los callos, sus manos que una vez fueron suaves. A veces, su mente todavía salía de su prisión y fantasear con su dormitorio en lo alto de la colmena, o en algún restaurante, o el roce de los labios de un ser querido. 15. Entonces Arec se tambaleaba de dolor, por todo lo que había perdido. Arec se dejó caer de rodillas y lloró, llamando la atención de un supervisor canoso, que le gritó para qué. Reanudara su trabajo y la golpeó con un trozo de tubería de metal. Arec trató de reanudar su trabajo. Honestamente lo intentó, pero el trozo de rococemento que habría levantado sin pensar en ello hacia unos momentos, ahora parecía tan pesado como el mismísimo mundo. 16. El capataz levantó la tubería de nuevo para golpearla con fuerza. Arec se encogió, esperando el golpe, como había ocurrido muchas veces antes. En cambio, escuchó voces enojadas y ruido de pelea, miró a través de sus lágrimas, para ver cómo otro esclavo había salido en su defensa. 16. Un hombre mugriento y cansado, como todos, tras el duro trabajo de la mañana, le había arrebatado la tubería al cobarde supervisor y el hombre parecía lo suficiente enojado como para utilizarlo y matar al supervisor. 17. Entonces el sentido común apagó el fuego en sus ojos y arrojó lejos la tubería con desprecio. 18. Está cansada, gruñó, eso es todo. Todos estamos cansados y hambrientos, golpearla no va a cambiar nada. 19. Ayudó Arec a levantarse y le puso una botella de agua en los labios. Estarás a media ración. 19. Durante tres días Tahile, gritó de impotencia el capataz que había recuperado su tubería. 19. Y voy a denunciar este incidente a Mare. ¿Lo has entendido? 20. No deberías haberlo hecho, dijo Arec, cuando el capataz se alejó profiriendo amenazas. 21. No deberías haberte metido en problemas por mí. 22. Me he estado metiendo en problemas por una cosa u otra desde que llegué aquí, respondió negando con la cabeza su salvador, Tahile. 22. Al menos, esta vez, ha sido por algo importante. 23. Voy a compartir mi ración contigo, prometió. 24. No voy a verte pasar hambre. 25. No lo permitiré, dijo Tahile. 26. Debes conservar las fuerzas. Ya sabes lo que le hacen a las personas que no pueden trabajar. 27. No te preocupes por mí, Arec, voy a salir adelante. 28. ¿Cómo sabes mi nombre? No te recuerdo, no me reconoces, ¿verdad? 29. Arec le miró el rostro y trató de ver más allá de la suciedad, más allá del desordenado y mugriento cabello rubio. 29. Yo, yo te conozco, se dio cuenta Arec. 30. Por supuesto, eres Tahile, ¿no era tu padre un almirante? 30. Un almirante de la armada, confirmó, Tahile, con los suficientes contactos como para encontrarme un chollo de trabajo en la administración de la colmena. 31. Y bueno, no es necesario recordarte que al menos en mil veces he intentado llamar tu atención para impresionarte. 31. Yo, lo siento, dijo Arec. 32. Es solo que, a mi tío, él, lo sé, sonrió cálidamente Tahile. 32. Has hablado mucho sobre el gobernador Enric, si no recuerdo mal, no estabas muy de acuerdo con su elección de pretendientes para ti. 33. Era tan joven en esos momentos, suspiró Arex. 33. Me parece que hayan pasado décadas desde entonces. 34. Los dos ya no sabían, qué más decirse. 34. Así que Tahile se alejó de ella, al instante Arex perdió el tranquilizador contacto de su cuerpo. 35. Había sido reconfortante volver al pasado, porque por muy breve que hubiera sido, 35. Sabía que una pequeña parte de ella había sobrevivido en su mente. 35. Tenemos que volver al trabajo, dijo Tahile, antes de que regrese con más capataces, voy a ayudarte a desplazar los escombros. 36. Si te sientes débil de nuevo, puede apoyarte en mí. Lo haré, dijo Arex agradecida. 37. Su trabajo era rebuscar entre los escombros, en busca de materiales, que los dioses de hierro pudieran usar. 38. Cualquier cosa que contuviera metales tenía que amontonarse, incluyendo las piedras preciosas y las joyas. 39. Cada media hora o así, Arex y Tahile se turnaban en llevar la carretilla llena de metales hacia la fundición, en silencio. 40. Arreglaron las cargas para que fueran menos pesadas en el turno de Arex y que, a la vez, parecieran sustanciales a simple vista. 41. Mientras ella vaciaba su carretilla por uno de los huecos de los elevadores, un grupo de supervisores jugaban a las cartas, 41. Sobre una mesa que habían rescatado de entre los restos. Arex estaba enojada con los supervisores y, especialmente con su líder, Amaret, 42. No hacían ni la mitad del trabajo que hacía ella y, sin embargo, tenían más comida. Se preguntó que posiblemente los supervisores lo habrían visto del mismo modo, 42. Cuando vivía en lo alto de la colmena, mientras que habían vivido sus vidas, trabajando duramente. Ahora, los dioses de hierro los habían elevado a la nueva clase dominante. 43. De la colmena, tal vez se merecía esto como penitencia, por su vida de lujos. Dormía en el frío suelo, de un habitáculo, 44. Que era la mitad de su sala de baño en su anterior vida, tenía que compartirlo con otros cuatro esclavos. 45. Habían colocado postigos en la ventana, pero la luz verde de la pirámide se abría camino a través de los huecos entre los trozos de madera. 45. ¿No crees que es extraño? Preguntó Tahile un día. ¿Que nunca veamos a los dioses de hierro? ¿Que tampoco veamos ninguna señal de lo que están haciendo con el metal que estamos recogiendo para ellos? 46. Arex se encogió de hombros. Si los dioses de hierro no quieren el metal, dijo ella, entonces, ¿por qué estamos trabajando? Solo tenemos las órdenes de Amaret. 47. Arex dejó el pico en reposo en sus manos, tentando la ira de los supervisores. Mirando directamente a Tahile dijo, ¿Qué, qué estás diciendo? ¿Por qué deberíamos estar haciendo todo esto, si no? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Le preguntó, ¿quiero decir cómo te uniste a este grupo de trabajo? Pues no podía regresar a mi hogar. Conocí a algunas personas que habían estado en las puertas de la ciudad y me dijeron que habían sido cerradas. Entonces vi, vi a otros trabajando entre los escombros y les pregunté por qué, y me dijeron, a mí me paso lo mismo, dijo Tahile, me dijeron que si no me unía a ellos, para servir a los dioses de hierro, que era su deber castigarme por ello. Aún así, aún así, le interrumpió Arex, es un consuelo saber, que no estamos totalmente indefensos ante los dioses de hierro, tal vez haya algo que podamos, pero, ¿qué? Susurró Tahile. ¿Y si no podemos hacer nada? ¿Y si los dioses de hierro no prestan la más mínima atención, si le servimos o no? ¿Qué pasa si nos han mentido? Así que comenzaron a anotarse todas las pequeñas victorias que pudieron. Se escondieron trozos de metal en el parte inferior de la carretilla y los arrojaban por otro lado, donde los capataces no pudieran descubriros. Pensaron que era seguro hacerlo porque nadie estaba, realmente mirando, hasta que en un viaje el ruido de unos cubiertos, al desplazarse, la delataron. Los supervisores la rodearon y la interrogaron. En su mayoría eran hombres de unos cuarenta años, casi todos es trabajadores de las minas, con rostros sin afeitar que parecía que nunca habían estado limpios. Uno de ellos le preguntó a Arex por su nombre, ella le respondió con sinceridad porque no podía soportar la carga de otra mentira. Uno de los capataces la miró de cerca, recordó haber visto su rostro de un noticiario que había visto una vez y eso fue todo, para que se interesaran aún más por ella. Querían saber si era un espía del gobernador, una acusación que ella negó airadamente. Ellos le preguntaron por qué no había sido evacuada por el aire de la colmena. Insistieron hasta que ella confesó que había estado buscando a su novio. Y Arex se echó a llorar, una parte de su memoria, recordó la noche en que había ido hacia el bloque de habitáculos de Guntari y se lo encontró. Arrasado por el enjambre de insectos y se vio por primera vez en su vida, sola. Los supervisores, afectados por su historia, quisieron saber más acerca del ciudadano de los niveles inferiores que se había ganado el corazón de la sobrina del gobernador. Hicieron vulgares sugerencias, de lo que Arex podría haber visto en Guntari se echaron a reír, hasta que ella insistió en que él era el hombre más dulce del mundo. ¿Dónde está él ahora? Se mofaban de ella. Me está buscando, dijo tercamente. Guntari me está buscando y él no se detendrá hasta que me haya encontrado. Pero ella dirigió su mano nerviosa hacia su cuello, para consolarse con su collar mientras hablaba, olvidándose por un momento que también lo había perdido, se le debió de caer del abrigo, durante el ataque de los escarabajos metálicos. Ella había regresado sobre sus pasos para buscarlo, pero fue en vano. ¿Qué pensáis? Preguntó uno de los supervisores a sus compañeros. ¿Se la llevamos a Mare? Estoy seguro de que le gustaría saber que tenemos a la sobrina del gobernador. La cruel y burlona risa de los demás le mostró que estaban de acuerdo. El sol se estaba poniendo cuando empujaron a Arex, por la pista aérea con una fuerte escolta. Vio a Tahile dirigirse hacia ella. Pero lo desalentó con un firme movimiento de cabeza. No había nada que pudiera hacer para… Ayudarla. Bajaron varios niveles y llegaron a una plaza intacta, dominada por un solitario y gran edificio en su extremo más alejado. Un amplio tramo de escalones de mármol conducía hasta una puerta que fácilmente podría haber acomodado una persona, tres veces más alta que Arex. Por las dos torres que se elevaban a los laterales del edificio, dedujo de que era un templo y a pesar de su situación sintió una oleada de optimismo en su corazón, hasta que elevó su mirada hacia donde tendría que haber estado el águila imperial, que se colocaba en las puertas de los templos, pero el águila había sido dañada y aunque podía ver las alas del águila, en el centro de la figura habían dibujado un cráneo plateado, con una sonrisa lasciva. En el interior, del mismo modo, todos los símbolos imperiales habían sido extraídos o modificado. Cortinas verdes se habían colgado por todas partes, había una gran cantidad de velas negras encendidas. Al final de la nave central, una gran vidriera, había sido totalmente pintada de verde, en el centro también le habían dibujado el mismo cráneo lascivo, al parecer por la misma mano torpe responsable del cráneo del exterior. Sobre el altar, habían colocado una pequeña pirámide tallada en madera de color negro, los supervisores que la escoltaban se acercaron al altar y realizaron una reverencia. Se acercaron a un asistente, estaba orando en un lateral del templo, Arec se escandalizó al ver runas sinos, pintadas en sus mejillas y en su frente con cenizas. Pensó que un par de sus escoltas parecían incómodos con esto también, pero no podía decirlo con seguridad. Tras una corta conversación en susurros, el asistente sintió y les indicó que se quedaran donde estaban mientras se alejaba. Pasaron varios minutos, entonces oyeron paso subiendo al púlpito. Los supervisores se arrodillaron con temor, pero Arec permaneció de pie, hasta que un golpe con una tubería, en la parte posterior de sus rodillas, le quitó esa opción. Bajó los ojos por miedo a ser golpeada de nuevo. Oyó su nombre, pronunciado por una agradable voz resonante. Lady Enric, creo, puede elevar su mirada sobre. Mi persona. Arec levantó la vista y se quedó sin aliento. Había vislumbrado a Maret sólo una vez antes, desde lejos, dando órdenes a sus supervisores. En ese momento pensó que parecía un hombre corriente, tal vez un poco más alto que la mayoría, de unos 30 años, con el cabello negro. Ahora, él se alzaba por encima de ella, un espectro envuelto de azul, con el rostro oculto por una máscara que representaba un cráneo de metal. Hacia un par de semanas, uno de sus compañeros le había comentado, que había guardias imperiales patrullando la colmena, con máscaras de metal con forma de cráneo ocultando su rostro. Arex dedujo que la máscara, se la había quitado a un cadáver de uno de los guardias imperiales, aunque Arex no podía imaginarse a un soldado del emperador ocultando su rostro con algo tan horrible. Amaret completaba su atuendo con placas de plast y acero moldeadas en un intento de parecerse al dios gigante, que había caminado, por los cielos en forma de holograma. Entonces, gruñó Amaret, la sobrina de nuestro. Es que la gobernadora ha decidido unirse a mi templo. Un claro signo que estamos siendo bendecidos por los dioses de hierro. Fui yo quien la reconoció, señor, dijo uno de los supervisores. Dígame, mi señora, dijo Amaret, ¿cómo llegó a unirse a nuestra congregación? Arex comenzó a contar su historia, con tan pocas palabras como pudo, Amaret la escuchó. Cuando terminó, Amaret asintió sabiamente y respondió, no fue el caprichoso destino lo que te salvó de los estragos del enjambre de insectos. Los dioses deben sin duda tener un propósito en mente para los familiares del gobernador. Pero, protestó Arex, eso era antes. La riqueza de mi familia no significa nada ahora. En estos momentos soy como el resto de, como todo el mundo. Amaret dejó escapar una risa gutural. Oh no, mi señora, no eres como los otros. No mientras las fuerzas de tu tío continúen atacando el propio dominio de los dioses. La colmena, quiere decir, todavía están luchando por nosotros. No lo sabía. Arex en su interior lo sabía, sobre todo después de los rumores. De guardias imperiales en la colmena, se dio cuenta que la alegría de tener esa esperanza se había unido a su voz. Están malgastando sus municiones, deberían haber escuchado la voz de los dioses, como la oímos todos, gruñó el supervisor que tenía a su lado. Tienen que comprender su poder. Cierto, coincidió Amaret, sin embargo, el ex gobernador ha optado por ignorar a los dioses de hierro en un fútil acto de desafío. Está tratando de salvarnos, protestó Arex. No tenemos necesidad de su salvación. Los dioses de hierro protegen a aquellos que lo sirven. No es por eso que eligió a unirse a nosotros, Lady Enric. Me uní a ti porque pensé, cuando te hablaron. ¿Cómo te dijeron que entraras a su servicio? Dices que hablas en su nombre y, sin embargo, nadie pudo entender el significado de ese ruido. Como sabes. Ahora, continuó Amaret, haciendo caso omiso de Arex, tenemos los medios para probar nuestra fe, una vez que entreguemos a Lady Enric, a los dioses de hierro. Estás loco. Gritó Arex. Arex sintió como una tubería golpeaba sus costillas y uno de los supervisores le advirtió sobre hablar a Amaret así. ¿Crees que puedes utilizarme como rehén? Continuó sin inmutarse. ¿Crees que vas a doblegar la voluntad de mí, tío? Es porque no le conoces. Por mucho que el gobernador Enric pueda desdeñarnos al resto de nosotros, ciertamente sabrá valorar la vida de su preciosa sobrina. No tendrá más remedio que. Mira a tu alrededor. Exclamó Arex. Abrid los ojos, todos vosotros y mirar. Los dioses de hierro han destruido nuestros hogares, han matado a nuestros amigos y tú, ¿crees que puedes comprar sus favores? Ellos. Una tubería volvió a estrellarse contra su espalda, esta vez con fuerza, Arex perdió el equilibrio, se habría caído al suelo si los supervisores no la hubieran cogido, sosteniéndola como si fuera una muñeca de trapo. Dejadla, ordenó Amaret. Voy a ponerme en contacto con los dioses de hierro, para rogarle su orientación en este asunto y, para esto, necesito estar solo. No has sido nombrado por ellos, ¿verdad? Los dioses de hierro nunca han hablado contigo, excepto en tu propia cabeza. Amaret se había girado para irse, pero la débil voz de Arex hizo que se girara. Arex sabía que se estaba arriesgando a recibir otro golpe de tubería o algo peor, pero le daba igual. Una vez que estuviera en el interior de la pirámide, sería demasiado tarde para las palabras. ¿No lo veis? Tengo miedo de ellos, como todos. No puedo luchar contra esos horrores, así que pensé que si hacía lo que ellos querían, tal vez saldría de ésta con vida. Entiendo cómo te sientes, el por qué estás haciendo esto, pero todavía hay esperanza, si las fuerzas del emperador están luchando por nosotros. Dejadme, repitió Amaret. Aseguraos que dos supervisores no pierdan de vista a Lady Henrique en todo momento. Ya va siendo hora de que reunamos al resto de creyente en la plaza para que vean su nuevo templo. Se dio la vuelta y entonces desapareció de nuevo, por debajo de las escalinatas que daban acceso al púlpito, pero su voz aún podía oírse. La primera celebración será durante la madrugada de mañana. El lectorum había sido desprovisto de escritorios y sillas. Tenía una amplia ventana que daba al templo recién renovado, desde ella podía oír algunos murmullos de sorpresa, cuando los esclavos que se estaban reuniendo en la plaza vieron el cráneo plateado recién pintado iluminado por la luna. Arex, por su parte, había hecho caso omiso del pesado colchón que le habían proporcionado. Se sintió aliviada al ver a Tahile entre sus compañeros de habitáculo. Los dos supervisores que habían montado guardia en la puerta no se movieron en toda la noche, así que llamó la atención de Tahile para que se acercara a la ventana. Amaret está loco, le dijo Tahile a Arex en voz baja, en cuando se acercó a la ventana. Completa y absolutamente loco. Se cree que puede negociar con sus dioses de hierro, está dispuesto a traicionar al emperador para hacerlo. Por lo tanto, parece que estabas en lo cierto después de todo. Amaret nos dice que puede oír a los dioses de hierro, dijo Tahile. Nosotros. Estábamos desesperados porque alguien nos guiara, le creímos, pero nos estábamos engañando a nosotros mismos. Amaret puede ver un nuevo orden que viene y simplemente está aprovechando la oportunidad, la fantasía de ser algo más de lo que alguna vez fue. He oído hablar de los supervisores. Hay otros grupos de trabajo, como este, en toda la ciudad. Comentaban entre ellos, que esta congregación es la más grande, con más de un centenar de esclavos, como si se tratara de una competición. Amaret piensa que tiene algo que los dioses de hierro quieren e intentara intercambiarme, para ganarse su favor. Pero no entiende, que no somos nada para ellos. Al pensar en mi tío Enric, me doy cuenta de todos esos años, sólo estaba tratando de protegerme. Pero he sido tan ingrata con él, por la vida privilegiada que me ha dado. Si no hubiera hecho como Amaret y desear algo más, no me encontraría en esta situación ahora. Quería encontrar mi aventura y por fin, cuanto la encuentro, no hay nada de emocionante en ella. Y lo peor de todo, es que podría caer en la garras de los dioses de hierro y podía poner en peligro más vidas, tal vez hasta la vida de mi tío. Había servido en la guardia imperial, recordó de repente Arex. Había enviado a sus tres hijos a la guerra. Sin duda conocía, mucho mejor que ella, lo que escondían las sombras más allá de la lucegadora del dios emperador. Todavía tienes fe en el emperador. Le susurró Tahile. Sí, todavía tengo fe en el emperador, pero sé que le he fallado. Por miedo y confusión, me he arrodillado ante el profeta de un dios falso. He ayudado a los enemigos del emperador. Todavía le podemos servir, insistió Tahile. Nos acaba de mostrar el camino. ¿Quieres decir qué? No podemos permitir que Amaret lleve a cabo sus planes. El imperio sigue luchando por nosotros, si la resolución del gobernador se debilita por sus acciones, pero ¿qué podemos hacer? Podemos escapar, dijo Tahile. Podemos llegar muy lejos de aquí. Pero la colmena, protestó Arex, la colmena ha sido sellada. ¿Cómo podemos? Hay un montón de lugares donde podemos. Ocultarnos. Solo tenemos que mantenernos lejos de las garras de Amaret. Y entonces esperar hasta. Que los dioses de hierro sean vencidos, ya que seguramente lo serán. Si fuera tan fácil, se lamentó Arex, pero Amaret no me dejará irme. Tiene a sus hombres vigilándome y aunque pudiéramos evadirlos, nunca dejaría de buscarme. Habría sido más sencillo, si me hubiera matado el enjambre de insectos, de hecho, mejor si me muriera en este mismo momento. No hay que pensar así, susurró Tahile. Después de todo lo que has pasado, has sobrevivido, no deberías tener ninguna duda de que el emperador quiere que vivas. El emperador quiere que luches, por él, solo que no sabes aún cómo.